Pico sabio, para morir se prepara Así Sócrates dijo cantando con calma sus tristes amigos En su celda cerrada Quien creía saber, saber menos que nada Quien creía saber, saber menos que nada El Sócrates de Atenas Es un cámaro plasta Que a todos pica en quiere Con irónica hazaña Y con esto De cada cual la ignorancia De todos aquellos que creían saber lo todo Quien creía saber, saber menos que nada Quien creía saber, saber menos que nada Y de acá para allá Y de allá para acá Hay Sócrates hábil partera Trabaja para lograr la verdad Y de allá para allá Y de allá para allá Y en esta hoja sin paso Esposa del alma amarga Y de acá para allá Y de allá para acá Hay Sócrates con tu capa La iglesia deambula Todos se paran Y de acá para allá Y de allá para acá Ay, no, 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 no Pero usted ya sabe, sabe menos que nada De allá para allá, y de allá para acá